Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alistaré visto hasta el cielo Quiero levantar mi voz Gracias Jesús, gracias Padre por tu ayuda Por tu presencia Señor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alistaré visto hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alistaré visto hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alistaré visto hasta el cielo Quiero levantar mi voz No voy a bajar mi corazón Alistaré visto hasta el cielo Y no voy a bajar mis manos Alistaré visto hasta el cielo Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, alzaré mis dos hasta el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, alzaré mis dos hasta el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz, alzaré mis dos hasta el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz, alzaré mis dos hasta el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz.